Hola a todas mis amigas y mis amigos de la moda, el día de hoy te voy a enseñar a hacer postura francesa en todos los que son tul bordado para que no te pique a la cliente en esta parte observa bien, ustedes ponen, este es lado derecho, derecho, es como que van a coserle primero revés por revés el derecho tiene que estar viendo, le cosen al ancho del pie bien finito o casi medio centímetro bien bonito, esto es para que no le quite y no pasa en overlock, queda un acabado elegante, más fino es una manga en tul, pero si yo lo dejo en overlock, estas lentejuelitas le van a picar a la clienta al rato que roce la piel la cultura francesa ayuda a cubrir y no le va a picar a la clienta, entonces es mejor hacerle de esta manera a las manguitas y ahí están las lentejuelas, llevan cubierto y ya no lo va a picar, porque acá no lleva forro, no lleva nada los tul, son justamente para que se pueda ver la piel, ya como pueden ustedes observar ahí, ya cortan todos los, ya vamos viendo ya, aquí si ven como queda esto, aquí ustedes hacen un remate acá, bien ajustadito para que no le estorbe y no quede muy grueso, lo pegan una buena planchada, bien asentadito y ya está esto está la manguita, tres cuartas, estallita grande y ya tenemos, la manguita no le va a picar, está bien cubierto y no se nota feo, si ven el acabado, no está en overlock, no se nota el hilo y ya no me pica esto es lo más importante, de que no le pique a la clienta, queda un buen acabado, bien planchadito y la clienta va a ir contenta porque no le va a picar, excelente son los brillos y así mismo voy a seguir cosiendo la blusita también, por acá tengo una blusita para hacer esto, si lo saqué el molde porque le estoy sacando el enconchado en el B el enconchado va en el B y le hice molde, pinza en la sisa que va aquí invertida la pinza y acá se cose y forma el busto, después seguiré indicando